Ahora, cuéntanos una cosa, Marta, ¿qué tienen previsto hacer con la película? Se la están entregando a Amazonia Film, Amazonia Film pues ya la estrena acá a nivel nacional en las salas de la Cinemateca y bueno, van a haber algunas proyecciones especiales, pero quizás han pensado negociarla o ya están hablando con Amazonia para que Amazonia se encargue de llevarla al exterior. Ustedes comentaron algo de que en algún momento en El Salvador hubo algún interés para proyectar esta película porque las cosas quizás se trancaron por el tema sensible que tocaba la película, sensible para los salvadoreños en ese momento específico. Sí, era sensible porque había un gobierno de ultraderecha que no, la última firma de lo que llaman censura, no la daban, no la aprobaron y eso que buscamos por todos los medios. Ellos no querían que ese tema saliera y mucho menos con el final que tiene la película. Y la parte de la guerrilla pues estaban como muy, tenían esa herida muy a flor de piel y como que no querían escudriñar, pero fundamentalmente fue por la censura que se aprueba en la, obviamente en un ente gubernamental. Entonces el único distribuidor que había allá que estaba loco por pasar, él mismo nos dijo, yo paso esta película y yo sé que yo me lleno full. Claro, y la misma gente, ya todo el mundo sabía de la película, estaban esperando. Y nosotros sentíamos un compromiso con la gente de El Salvador y quisimos incluso pasarla en la universidad. Pero bueno, las cosas se fueron, tú sabes, tropezando y llegó un momento en que preferimos dejar eso descansar. Pero sí luchamos bastante. Hoy día, entonces Amazonia Films, que tiene pocos años de ser creada, asume la distribución de la película y bueno, nos convoca y habla con Manuel y dice que quieren realmente sacarla y empiezan este trabajo de distribución. Entonces claro, lo posterior que venga hacia otros países o hacia fuera de Venezuela, creo que con ellos mismos surgirá, porque ellos tienen ventas fuera, ellos manejan muy bien la distribución fuera y si Dios quiere, pues podríamos canalizarla a otros países. Quizás hasta en el mismo Salvador, pero hay muchos otros países que podrían querer la película. Señor Manuel, una cosa, esta película es, ¿qué número de producción que ha realizado? Porque tenemos entendido que por allí, en su historial, tiene otras películas como Juan Vicente Gómez, en Sabana Grande, Siempre es de Día y otras producciones que realizó en el transcurso de esos 20 años. Tengo como seis largometrajes, pero después tengo muchísimos documentales de tipo cultural, de tipo social, de tipo de los pintores, artistas, etc. Todos los artistas de este país creo que los he grabado de una o de otra manera hasta hace unos años. Y en novela tuve caína. O sea, cuando, precisamente cuando venía de El Salvador, César Miguel Rondón me llamó para hacer caína y fue un proceso al que le dediqué bastante tiempo. Pero no es lo mío el mundo de la televisión. La película no se vio en Venezuela. La película se vio en Venezuela de la siguiente manera. Creo que el 2004, ¿verdad? O el 3 o el 4, hubo en la Cinemanteca Nacional un estreno de la película, realmente para muy poca gente, una muestra con motivo del Día del Cine. O sea, el Día del Cine es el 28 de febrero. De enero. De enero. Y entonces, ese día, con motivo de ese día, se hizo un estreno, ¿verdad? Él la está viendo por primera vez. O sea, no... Y él la vio aquel día. Y otros actores y técnicos no la han podido ver. Después, la película, yo la he pasado en la Universidad Central, en una cosa que se llama Cine en Humanidades. Se pasa con mucha asistencia, 200 personas, más o menos. La he pasado casi todos los años, desde que la terminé. Y a los muchachos les gusta mucho, porque yo doy clase ahí en el cine. Entonces, esa es más o menos la historia real. De esa época en la que nos tocó rodar la película, ustedes estaban también en medio escondidos, digamos, o sea, en una posición como que quizás no completamente oculta o quizás infiltrada, pero sí estaban allí como que no con todos los permisos necesarios para el rodaje de la película, ¿cierto? O sea, ustedes fueron más o menos perseguidos, estaban con algunos cuidados para que no los descubrieran exactamente qué estaban haciendo. Sí, bueno, es un cuento muy gracioso. De hecho, los fusiles que usábamos, pues eran los que utilizaban la guerrilla. Son los que estaban, pues, no se pueden disparar, inhabilitados. Y siempre teníamos supervisión de la ONU, ¿no? Siempre los cascos azules, siempre dábamos vuelta por la lleve. ¿Qué estábamos haciendo? Porque evidentemente, claro, barba, verde, fusil, es como extraño, ¿no? Una película. Y, inclusive, salía por la prensa que nosotros estábamos adoctrinando gente, que estábamos volviendo otra vez a meterle ideas locas a la cabeza a la gente sobre la guerrilla, pero nosotros éramos tan inocentes que simplemente estábamos haciendo una película. ¿Sabes algo de tu personaje, o por lo menos del personaje que te tocó interpretar, donde se encuentra ahorita ese venezolano, que está haciendo, en qué anda exactamente? Realmente no. Cuando lo conocí en El Salvador, él venía de México. Creo que se dedicaba a periodismo, algo por el estilo. Venía de México un poco a saludar a Pedro, a saludar y ver un poco el movimiento de lo que estábamos haciendo con la película. Ya después, fue la vez que terminamos, que regresamos a Venezuela, pues ya se vive con mi teatro, con mis cosas, y nunca más pude tener contacto. No sé qué realmente estará haciendo en estos momentos. Pero creo que vive todavía en México. ¿Qué es la hora de esta película que por fin se estrena? Bueno, todo lo mejor del mundo, el éxito, y que la gente pueda por fin apreciarla, y disfrutarla, y vivirla. Pues les tocó rodar, digamos, en qué condiciones, quizás en esa área selvática, rabiosamente verde, rabiosamente verde, pero espectacular, ¿no? Algo de lo que tiene muy interesante esta película, es que estuvo filmada en todo el territorio que fue ocupado por el Frente Farabundo Martí. Exactamente en el territorio que ocupó la guerrilla. En Perquín, Momrazán, otros sectores que no recuerdo ahorita los nombres, pero que me los estudié demasiado. Y bueno, ahí todavía existían muchas cosas que habían quedado de la guerrilla. La gente del pueblo, los campesinos, gente que conocimos, gente heridos, gente que dejó sus hermanos ahí en la guerra, la gente de la ONU que estaba cuidando los acuerdos de paz. Hubieron tensiones en algún momento, que como siempre todas las filmaciones, y como estábamos filmando extranjeros en un país que no es el nuestro, y cosas que tienen que ver con la guerrilla, y esto se pone como los ánimos tensos. Pero siempre salimos adelante con toda la filmación, y fue en verdad muy real, muy real, porque vivimos en el mismo territorio donde pasó todo. Y bueno, espero que la gente la pueda aprovechar, la pueda disfrutar muy pronto, y nos veremos por ahí, seguramente. Bueno, Alejandro, nosotros nos dejamos ya baja, ya la presentación, la proyección de esta película, y bueno, deseamos todo el éxito y toda la suerte del mundo. Ya después una película de 10 años, que participaste hace 10 años. Muchas gracias por todo, y espero que les guste la película. Bueno amigos, hemos concluido por el día de hoy, los esperamos la próxima semana por aquí, por tu televisora venezolana social, y el Mágico Mundo del Cine, donde siempre se les muestra lo mejor y lo más actual del séptimo arte nacional y latinoamericano, 100% cine. Y recuerden, nuestro correo electrónico es magicomundodelsine.yahoo.es Chao, se les quiere mucho. Chau, se les quiere mucho. Chau.